El EFIN La afrontaré serenamente Ya ves que he sido así Te lo diré sinceramente Viví la intensidad Y no encontré jamás fronteras Viajé sin descansar a mi manera Amar Viví un amor Que para mí Fuera importante Mira Tomé Solo la flor Y lo mejor Y lo mejor De cada instante Viajé Te reí Tal vez gané O tal vez Perdí Ahora sé Que fui feliz Que si yo le También Cambián Mi alma Y todo fue Puedo decir A mi manera A mi manera No comprendía No comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Y que afronté Ser como ella Y así Logré Logré seguir Logré seguir A mi manera Porque ya Porque ya sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su vida No hay de que amarte De ti Recordar Que hay que Puedo llegar Puedo llegar Hasta el final A mi manera A mi manera Puedo llegar Puedo llegar Hasta el final Queridos amigos Simple y llanamente A mi manera A mi manera Que ese paso Cuídos Ces Hola Gracias por ver el video.